Este martes 12 de enero dieron inicio las pre-campañas para los aspirantes a presidentes municipales en el estado de Oaxaca. De acuerdo al calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, son 19 días, lo que comprende este periodo, del 12 al 31 de enero. ¿Pero qué es una pre-campaña? Se entiende por pre-campaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargo de elección popular debidamente registrados por cada partido. Dentro de los actos de pre-campaña electoral se encuentran las reuniones públicas, asambleas y en general aquellos en que los precandidatos o una candidatura se dirige a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. En el caso de Oaxaca se estarán eligiendo 153 presidentes municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos, propuestas que deberán estar integradas de manera alternada una mujer seguida de un hombre o viceversa. Cabe recalcar que el IEPCO estableció como tope máximo para el gasto de pre-campañas de candidaturas de diputaciones locales y concejalías municipales el monto de 4.340.535.61 pesos de los partidos políticos. En el caso de las candidaturas independientes, en este periodo continuarán con la obtención de firmas, el cual debe corresponder al 2% de la lista nominal de electores del municipio en cuestión. Hace el martes 12 de enero, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca recibió el Convenio de Coalición del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional para las Elecciones de Concejalías a los Ayuntamientos en Oaxaca.